Con el lema, Juntos por un mar lleno de vida, el Área de Conservación osa a cosa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Será el anfitrión del Día de los Parques Nacionales el próximo 24 de agosto en la comunidad de Puerto Jiménez de Golfito. Para celebrar la iniciativa y con el objetivo de promover la educación ambiental y generar conciencia sobre la importancia de preservar la biodiversidad marina, la citada Área de Conservación realizará una serie de actividades programadas que inician el 22 de agosto y concluyen el 24 de este mismo mes. Para este año la celebración se realizará en Acosa, que será el anfitrión. Esta área de conservación resguarda importantísimos parques nacionales como por ejemplo el Parque Nacional Marino Ballena y también el Parque Nacional Corcovado, entre otros, que son del agrado de muchos costarricenses y son muy visitados por los turistas nacionales y extranjeros. Este año también se realizarán distintas actividades como charlas, como también conversatorios, que las personas pueden seguir a través de las distintas plataformas de las redes sociales del SINAC. Las celebraciones inician el día 22 de agosto y concluyen el 24 de agosto con el acto oficial. Entre las actividades destacan el acto de inauguración, foros sobre investigaciones más relevantes de la biodiversidad marina de nuestras áreas de conservación, el tradicional convivio SOICINAC y un acto oficial el 24 de agosto. Para el 22 y 23 de este mes se realizarán una serie de foros con la participación de funcionarios de las 11 áreas de conservación, en la que se expondrán los resultados de investigaciones marinas. Además, el 23 de este mes y con la presencia de las autoridades ambientales, se celebrará en Puerto Jiménez el Día de Guardaparques, con la participación de las delegaciones de las 11 áreas de conservación, quienes expondrán un proyecto o idea exitosa creada e implementada en dichas áreas. Es muy importante también destacar que el día 23 de agosto tenemos otra gran celebración, que es el Día de los Guardaparques. Esas personas que luchan para la conservación y protección de estos parques nacionales y tienen un papel importantísimo en la conservación de los distintos ecosistemas de nuestro país, de la flora y fauna silvestre que podemos encontrar en estos sitios. Así que también es una fecha importantísima y lo que se busca es destacar ese papel y ese rol importantísimo que tienen los guardaparques en los distintos parques nacionales de nuestro país y en nuestra sociedad. Así que también vamos a estar teniendo actividades este día 23 de agosto, esto en el sector de Puerto Jiménez. Para el miércoles 24 de agosto, Día de los Parques Nacionales, a partir de las 8 de la mañana se llevará a cabo el acto oficial con la presencia de organizaciones comunales, gobiernos locales, autoridades de gobierno y guardaparques. A partir de las 2 de la tarde se realizará la final del campeonato de fútbol SINAC-MINAE. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación invita a la comunidad nacional a participar de estas actividades programadas en la comunidad de Puerto Jiménez con motivo de la celebración del Día de Parques Nacionales.